Buenos días, mi nombre es Iván Brato, soy el gerente general de Hinson, Costa Rica, y hoy vamos a hablar sobre empleabilidad en esta nueva era de post-COVID o finales de COVID. Un poquito para contarles un poquito sobre mí, sobre la empresa, venimos en ese enlace entre las tecnologías y las prácticas, o las buenas prácticas, o mejores prácticas de recursos humanos, donde lo que estamos tratando de encontrar todo el tiempo es cuál es ese balance entre tecnología, usabilidad y esa parte funcional que tiene que ver principalmente con los temas de recursos humanos. Y en ese ejercicio nos encontramos con muchas compañías, compañías grandísimas, innovadoras, tecnológicas, y muchas compañías como fábricas, industriales, productoras, y entonces se genera una riqueza muy importante de información, de conocer gente, y entender también un poquito cuáles son las prácticas que ellos utilizan para seleccionar empleados, para mantener empleados, para retenerlos a largo o a corto plazo, y en cada industria es un poquito diferente. Esta charla es un poquito el resumen de todas esas experiencias vividas con Hinson y en el pasado, y viendo cómo se reflejan hoy en día a través de esta empleabilidad post-COVID. Voy a tratar de estructurar la charla en tres bloques. La primera habla de esa relación empresa-empleado, y esas cosas que son importantes tener en cuenta tanto como dueño de la empresa, como empleado, o como gerente de recursos humanos empleado. Luego vamos a hablar un poquito de las cosas que son principalmente importantes para las empresas, y luego las cosas que son principalmente importantes para empleados, tocando por ahí algunos temas, algunas historias que me parecen importantes para esta audiencia. Primero hablando de empresas de empleados, hoy hablamos mucho de las orcibos, de las habilidades blandas, casi que no uno puede entrar a una compañía desde hoy que no tenga algún conocimiento de qué puede ser una habilidad blanda, que no significa que se murieron las habilidades tradicionales, simplemente que es una forma nueva de entender, o de racionalizar unas ciertas cosas que nosotros pretendíamos medir únicamente, o usualmente, únicamente a través de entrevistas, con las soft skills, ¿no? ¿Qué cosas son soft skills? ¿Qué cosas son una habilidad blanda? Trabajo en equipo, confianza, empatía, sentido común, una serie de cosas que nosotros decimos, ok, quiero mucho trabajadores que tengan esas habilidades. Sin embargo, en la experiencia o en el día a día, lo que encontramos nosotros por lo menos es que son la gran menor cantidad de empresas, sobre todo a nivel local, pero no, y a nivel regional también, que logran basarse en un modelo único de habilidades blandas. Y ahorita vamos a ver un poquito más cuando queremos hablar de la adopción formal o de la adopción no formal. Pero es importante tener habilidades blandas, sí. Es importante saber describir cuáles son las habilidades blandas que uno tiene y medirlas, también. No son las únicas habilidades que son importantes hoy en día. Y sobre todo son importantes cuando se combinan con funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son mucho menos conocidas, sobre todo por la gente que está buscando trabajo, o que está trabajando, más conocido en áreas principalmente de recursos humanos. Cuando uno habla de funciones ejecutivas se refiere, por ejemplo, a la habilidad de completar una tarea de forma independiente, que mucha gente lo confunde con ser independiente totalmente en las habilidades blandas. Entonces es aquí donde, por ejemplo, sí vemos a las funciones ejecutivas penetrar mucho más en lo que tienen que ver con las tácticas de selección ejecutiva de los empleados. Entonces nosotros vemos una de las compañías líderes, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que contrata, yo diría, 500 personas al mes, una posición muy alta. Lo primero que quieren saber es qué tan capaz es esta persona de pensar la forma independiente. y tienen una serie de formas de hacer esa medición, etcétera, etcétera. La famosa prueba BIS, que es más o menos una intención de entender esas funciones ejecutivas y poder entender cuál va por dónde. Por otro lado, como les hagan adelante, todo lo que tiene que ver con la educación formal versus no formal, yo soy fiel partidario, y aquí no hay ni siquiera competencia a nivel de empresas sobre la educación formal versus no formal. Toda la gente que ven aquí en pantalla, que los deben conocer a todos, por ejemplo, Bill Gates de Microsoft, a Charlie Chaplin de Charlie Chaplin, Michael Myclerc, que es para que escribirlos, Steve Jobs de Apple, y Harry Truman, que fue presidente de Estados Unidos, en cada uno de su área, de diseño, etcétera, que no necesitó una educación formal o de terminar una educación formal y aún así tuvieron largos éxitos. Sin embargo, cuando nos dirigimos a la data y tratamos de estudiar de manera general cómo se vive el mercado de empleabilidad en general, la educación es sin lugar a duda el factor número uno que influye en la capacidad de subir en los rangos salariales y de prevenir el desempleo, o llamémoslo así, o no caer en los porcentajes de empleo. Que no significa que no hay gente que pueda tener mucho éxito con un diploma del colegio o de escuela, y no significa que uno tiene que tener un doctorado para poder tener éxito. Sí significa que si tengo un doctorado o si tengo un master's, tengo mucha más alta probabilidad de tener un salario muy atractivo o de tener un no de caer en desempleo a largo plazo. Bueno, eso es un poquito lo que les estaba diciendo. La tendencia sí está cambiando. Muchas empresas que empiezan a decir no importa cuál es tu background académico, etcétera, pero la tendencia sigue siendo clara a favor de la educación formal, sobre todo si nos dirigimos a los mundos de estímulo, ¿cierto? Ahora, en un mundo multidisciplinario, es lo que creemos, que quisiéramos creer que estamos en este mundo, pues el pensamiento crítico se mueve a esta parte más clara cuando uno quiere entender cuál es el elemento más importante de la educación. Sin embargo, no hay que confundir el pensamiento crítico con ser insolente o ser crítico de la autoridad. Entonces, por ahí les dejo esta clave que es súper importante para entender. Yo siempre digo a la gente que me pregunta ¿qué debo hacer en una entrevista? ¿Debería criticar a mi jefe anterior? No. Ser crítico no significa ser crítico. Y esa es un poquito la diferencia en este nuevo mundo. Nadie quiere meterse aún en red. Tener un empleado que todo el tiempo va a estar actuando de manera insubordinada. Vamos a hablar aquí un poquito de trabajo híbrido. Me disculpen, ahí se me movieron un poquito las imágenes. Ese señor, no sé si lo conocen, es el gerente general de Goldman Sachs. Fue uno de los ponientes más importantes en contra del trabajo remoto, indicando que todos los banqueros deben regresar co-sin vacunas, deben llegar a la oficina de huelga. Yo estuve en Nueva York la semana anterior y les puedo decir que todos los banqueros están devueltos en la oficina. Otra vez empezaron a viajar a la oficina a otra como locos. En los tráficos de New York han regresado casi que a niveles prepandemia. Sin embargo, existen otros bancos, y pongo aquí los bancos porque es un sector muy estudiado, porque la vida es muy transparente. El Deutsche Bank, por ejemplo, dijo, no, tranquilo, he quedado con mis bancos a mis trabajadores en su casa. Igual aquí, el BAC vendió su oficina, quedaba con unos co-working y dije, no, listo, vamos para adelante, nos quedamos en trabajo remoto. Pero yo supongo, yo vaticino, que entre más importancia le demos a las habilidades blandas, o las empresas están más dirigidas a las habilidades blandas, en buena parte vamos a ver viendo que la necesidad de un encuentro presencial ya se ha ido casi totalmente presencial, vamos a ir para allá, y lo estamos viendo. Ayer se publicaron las estadísticas de movilidad en Costa Rica, estamos 25% de vuelta en las oficinas, por encima de niveles de la pandemia, casi que llegaron a niveles prepandemia, y más aún, somos el país de la región que más rápido ha regresado a las oficinas. Hablando ya de dirigirnos un poquito más al lado de empresas, porque sé que hay varios empresarios, en el área de recursos humanos, o las áreas de empleabilidad, nosotros encontramos que Costa Rica sigue siendo un país de procesos manuales, indefinidos, improvisados en su generalidad, estamos unos 10 o 15 años retrasados de la media internacional, yo les comenté al inicio, yo trabajo mucho con los programas de recursos humanos y tecnología, 75% de las compañías en Costa Rica pagan sus planes de comunicación, lo que genera una coyuntura nacional, o una coyuntura empresarial, que dice, bueno, quienes ganan, los que se posicionan, los que logran hacer una inversión a tiempo, en tecnología, en buenas prácticas, en digitalización, no parcial, sino total, de procesos que son absolutamente mecánicos, son los que logran blindarse contra competencias legales, y contra los mismos problemas de la empleabilidad post-COVID que estamos hablando, más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de la necesidad de transparencia, que si antes un empleado estaba dispuesto a esperar un mes para que le entreguen su certificado salarial, hoy en día lo quiere ya, no quiere esperar tres meses para que se lo den, lo quiere ya, y si usted le dice, va a ser el próximo, el próximo mes dice, pero yo compré un préstamo ya, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, es un proceso del siglo XX, no cuadra, en el mundo del siglo XXI, y sobre todo, en el siglo XXI post-COVID, donde los ritmos se han celebrado de manera exponencial. Otra cosa que es, digamos, complementario, de ese 75% que lleva su planilla en el CEDE, 85% que lleva su proceso de recursos humanos en Google Forms, uno dice, les voy a dar el ejemplo de planilla, porque es de dónde voy yo, uno dice, ¿qué es más importante? ¿Pagar la planilla? ¿O entender en qué estoy gastando mi plata dentro de la planilla? Y por ahí entender que, pues, es una incapacidad, hay una persona que se ha tenido muchas incapacidades, o un área que se tiene muchas incapacidades, y así puedo encontrar un jefe que se está portando mal, etcétera. Entonces, uno debería poder generar un entendimiento en el que dice, bueno, yo pago la planilla porque es una necesidad legal, empresarial mínima, inescapable, pero yo necesito poder entender con herramientas de negocios, de inteligencia de negocios, poder entender qué está sucediendo con esa plata, ¿no es cierto? Entonces, convertir un transcurso legal en un proceso que da beneficios, que da valor agregado a la compañía, es un modo importante. Y lo mismo, por ejemplo, con un proceso de reclutamiento. Tengo un cliente que le pregunto, vea, ¿usted cuánto se demora en reclutar a su gente? Ni idea. Ponemos el, ponemos el, el archivo de reclutamiento o la noticia de reclutamiento y puede pasar a veces un mes, puede pasar a veces tres meses. ¿Y cuánto se demora en reclutamiento? Ah, ahora sí que es mi idea. Entonces, tener todos estos indicadores de cuántos minutos demora uno a esta contribución, a esta inducción, hasta allá, el trabajo productivo de cada empleado es supremamente importante en días de hoy, porque los empleados o los aspirantes no están dispuestos a esperar seis meses para que les respondan a una oferta de trabajo y así se van a trabajar con la competencia. Y por último, a nivel de compañía, la transparencia, o sea, la transparencia a nivel de empleado, pero a nivel de compañía la transparencia es supremamente importante, porque nadie quiere ser pintado en este mundo nuevo como una persona no transparente. Entonces, si uno dice, dame mis comprobantes de pago y la persona te dice, no los tengo, me va a demorar un mes que me copilamos, pues uno dice, ok, es eso, usted debería tener un expediente digital, debería poder haber accesibilidad para la información, ¿por qué me expondes mi información? Y esto es lo que genera muchos anticuerpos tanto a nivel de empresa interna como a nivel externo con los aspirantes. Ahora, si hablamos del empleado, una de las primeras cosas que quiero hablar de este mundo post-COVID que se volvió como que el tema más hablado en los foros internacionales de recursos humanos está el quitting versus silent firing o la despida del despido sidencioso, renuncia sidenciosa. Vean, la renuncia sidenciosa no se inventó en el 2022 y no tiene nada que ver con el mundo post-covid. El primer documento de renuncia sidenciosa lo resolvió este señor que era en la foto Mussolini cuando los empleados de las estaciones de tren decidieron tomar una cosa que se llamaba la huelga silenciosa y lo que hacían era una vez que el tren para evitar que los despidan una vez que el tren salía de la estación en lugar de manejar yo que sea 50 kilómetros de forma manejaba masivo. Entonces un viaje que debería de haber tomado una hora tomaba diez. Y entonces bueno, una de las cosas que hizo Mussolini en una de las prácticas ciertamente reprochables trató de entender el proceso de la renuncia silenciosa y de darle una cierta de la formación de ley que no son programas para ahora. ¿Qué es siempre relevante aprender de ti? Que en el mundo post-covid una renuncia silenciosa es lo mismo que lo que significaban los años ponentes los años 30. La única diferencia es que si además de eso la persona ni siquiera está enfrente de estudios sino que está sentada en una computadora en la playa cuando toda empresa está aquí en San José genera un problema adicional para los que sí estamos bien digamos, ¿no? Entonces lo que quiero decirles aquí es primero que es un aspecto cíclico predecible que sucede en el mercado laboral cada 10 o 12 años no principalmente tiene que ver con el tema de COI sino con algunos procesos laborales que sucedieron principalmente en Estados Unidos y Europa que generaron unos temas monetarios fiscales y obviamente el trabajo hirio que probablemente hoy en día ya están en decadencia pero sí hay gente que se dice yo estoy trabajando y se conectan el otro día suele leer un artículo con una señora que la despidieron de su trabajo porque instaló en su computadora laboral un archito un programita que hace que el mouse se mueva todo el tiempo y entonces en Teams nunca salga como no disponible o no activa sino que siempre está online pero si combinamos esto con que al mismo tiempo las empresas se están yendo cada vez más a sistemas proyectales y a la función de desempeño de acuerdo al resultado pues se convierte en una situación manejable para las empresas que están preparadas a hacerlo flexibilidad aquí sí viene un principio de reciprocidad ¿no es cierto? si yo quiero que mi empleador sea flexible y me deje trabajar híbrido o remoto o con horas flexibles que me deje avanzar con mi esposa y recoger a mi hija del colegio yo tengo que ser consciente que eso significa que a mí me han a mí me han adjudicado un trabajo que debería debería terminarse en ocho horas me estoy tomando ¿puedo cerrar las líneas en el día? pues voy a tener que me ponerlas en la noche o en la tarde entonces a mí me gusta mucho el principio de ver por ti mañana por mí si yo soy empleado quiero portarme bien y si soy empleado quiero portarme bien también entonces genera por ejemplo mucha tensión en nuevas líneas como la de Francia que después que termina por haber formado de trabajo no te pueden ni siquiera que no vas entonces frente a eso me dice ok bueno no puedo decir que me voy a llegar a las tres horas y ya a las cinco de la tarde se me va a pasar por mi y lo mismo con los valores que es un punto de complemento a las habilidades blancas no existe ningún empresario del mundo que quiera un empleado flojo deshonesto o irresponsable inclusive si tiene todos los títulos del mundo entonces es importante entender al trabajo como un valor superior que no significa ser esclavo del patrón es decir yo lo voy a hacer todo lo que el patrón quiera y no voy a trabajar todos los días hasta las media de la noche o hasta las once de la noche pero si volver a entender la situación que tiene por un tema de valores voy a tratar de ayudar que no significa que yo me debe hacer entonces un poquito lo que les acabo de hacer para recopilar es entender cuáles son los cambios principales en las empresas los cambios principales en los empleados y un poquito las recomendaciones al final para los empleados de qué deben hacer o qué podrían hacer para mejorar su perfil laboral como trabajador etc. fue un gusto acompañarlos y el que tenga alguna pregunta con mucho gusto la puede estar ahí con mi información en contacto hasta luego con mucho gusto Gracias.